¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo a Utalk TV. ¡Sí! Hoy tenemos estos 10 secretos para que claves, para que puedas hacer bien la pronunciación de inglés americano. Ok, chicos, estén aquí, nos vemos en un momento. Bienvenidos de nuevo a Utalk TV, chicos. Primer comentario, ahí tenemos esa conferencia que hemos preparado, esa clase gratis que hemos preparado con Carlos durante un tiempo. Totalmente gratis para, tres claves para cambiar tu inglés en una semana y hablarlo en menos de ocho meses. No quiere decir que vayas a aprenderlo en una semana, pero vas a notar cambios radicales en la primera semana. Totalmente gratis, dale bien fuerte, apúntate, solo te pedimos tu email y tu nombre. Alright, so, hey, let's get to it. Vamos a ello, con estos 10 secretos voy a tratar de ir fluido y sin cualquier duda que se te quede, porque igual voy demasiado deprisa para que todo el mundo lo pueda ver, para que no se haga muy largo. Leave a comment, ¿ok? Down below, abajo, coméntame, alright. Los 10, los, fíjate, los 5 primeros secretos están relacionados con 5 letras clave que hemos creado de la pronunciación del inglés, ¿vale? Porque Carlos y yo aprendimos inglés de mayores, recordamos lo que hemos aprendido. Si recuerdas lo que has aprendido, es fácil poderlo enseñar y atacamos al problema directo que tenemos los hispanos al hablar inglés. Y son estas 5 letras, porque son súper abundantes, porque están muy frecuentes y además porque nos dificulta al pronunciarlas porque no existen en español. La primera, primer secreto, la letra clave R, ¿vale? Fíjate que en español la R se hace así, pues subes la lengua, vibras igual, la subes arriba. Nada mejor que esta frase, mi hermana nació en septiembre. My sister was born in September. La R al final de palabra es muy fácil de aprenderla, por eso ponemos sister en September. Se come a la vocal de delante, sister September. Fíjate que sin embargo en born, born, está la O delante, born, que es distinto de sister paper. Lo que tienes que enfatizar sobre todo, sister September. Ahí es donde vas a aprenderlo y luego ya te va a ser más fácil poner una O delante, born, poner una E, bear, poner una I, fear. Lo dicho, la letra clave R. R, my sister was born in September. Segundo secreto, la letra clave L. ¿Por qué? Porque también es muy distinta del español y además es muy habitual. Cuidado porque al final de palabra suena distinto de en medio o al principio. Por eso aquí en esta frase que vas a ver en pantalla, I don't like my pencil, tenemos los dos. Pencil, final de palabra y casi no está, fíjate, pencil y like. Que ahí sí que toca la punta de la lengua, ¿vale? La punta de la lengua toca el paladar, like. En español sería L y en inglés L, like. Está como más flotando, fíjate. En español sería L, 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 y en inglés L, 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 like, like. Y más evidente al final de palabra que casi desaparece, pencil. Es como un 3%, una pizquita de L al final de palabra, ¿vale? Table, pencil, pencil, ¿vale? ¿Cómo diríamos los hispanos? I don't like my pencil. I don't like my pencil se convierte en I don't like my pencil. You got it? Aron, D como R suave, like, letra clave L, my, no my, sino, y luego, quiero decir, my, no my, y luego pencil, ¿vale? So, letra clave L, I don't like my pencil. I don't like my pencil. Family, little, ¿vale? Muy frecuente la L. Tercer secreto, la I como E. ¿Qué quiere decir? Que siempre, casi siempre, 99% de las veces que en inglés tienes una I escrita, es una E. Te enseñarán a decir, los más puristas, no, es una I corta, fíjate la fonética. Olvídate, no lo intentes, no te la juegues. No te la juegues. Porque vas a decir, en esta frase que tienes en pantalla, vas a decir, think about it, y no. Se dice, think about it. Think. I como E. About it. Eh, Antonio, eh, Miguel. O es que acaso dices, I, I, ¿qué tal? No, eh, ¿vale? So, la I como E. Para salvar el inglés, haz la I como una E. So, think about it. Y por cierto, la TH semiclave, ahora te explicaré algo sobre semiclaves, es una Z española. Think about it. Y la TH se convierte en una R suave. About it. About it. Think about it. Think about it. Letra, tercer secreto, la I como E. Para salvar el inglés, haz la I como una E. Alright? So, cuarto secreto, la letra clave SH. ¿Por qué? Porque tendemos a decir SI para ella y es SHI. Tendimos a decir SITUATION y es SITUATION. Fíjate como mandar callar SH. Nada mejor que esta frase que te aparece en pantalla. SHE SELL SEACHELS. Y así pasar de la SH a la S. SHE SELL SEACHELS. ¿Vale? SH, 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 SH. ¿Vale? SHE SELL SEACHELS. SH, 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 SH. ¿Vale? Practica eso. SHE SELL SE, SH, 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 SH. Ahí lo tienes. El secreto número 5, nuestra quinta letra clave, que es la G, J. ¿Por qué? Porque tendemos a decir JUNE y es JUNE. Tendemos a decir JACKET y es CHAQUE. ¿Vale? Es como una CH, pero G, activando las cuerdas. ¿Vale? Para eso, nada mejor que esta frase, no quieres llevar una chaqueta en JUNE. No quieres, no tienes que, ¿vale? No te lo recomiendo. Así se usa el WANT a veces, ¿vale? YOU DON'T WANT. Ahí lo tienes. YOU DON'T WANT TO WEAR A CHAQUET EN JUNE. CHAQUET EN JUNE. CHAQUET EN JUNE. YOU DON'T WANT TO WEAR A CHAQUET EN JUNE. CHAQUET EN JUNE. ¿Vale? YOU DON'T WANT TO WEAR A CHAQUET EN JUNE. Y fíjate como digo YOU DON'T, convierto la D en una R suave. YOU DON'T WANT TO WEAR A CHAQUET EN JUNE. Y esto es un pequeño extrabonus que os comento de las letras semiclave, que son 10 en total. ¿Vale? Simplemente las menciono. La TH suave, DES. La TH fuerte, THINK. La D como una R suave, AARON. La T como una R suave, OPPORTUNITY. ¿Vale? La U como O, BOOK, en lugar de BOOK. La S al principio de palabra, SPAIN. LA H, LA H que se aspira HOUSE y no HOUSE. LA V que se dice SEVEN. LA Y que se dice YOU y no YOU. Y LA W que se dice U y no GU. No se dice WANT, sino WANT. ¿Vale? Esas 10 semiclave, no te digo más, pero busca en Google, en Google o en YouTube y busca letras semiclave Utah. Y te aparecerán lo mismo que con letras clave. ¿Vale? So, estos han sido los primeros 5 secretos y ahora vamos con el número 6. ¿Vale? Los 5 primeros secretos, las 5 letras clave. Y el número 6, UNIR LAS PALABRAS. TRABAJAR CON RITMO. ¿Por qué? Porque nos han enseñado un inglés que no existe hasta tal punto que, por ejemplo, esta frase primera que te aparece ahí, ¿qué es? Te enseñan a decir WHAT IS IT? Pero no, primero es para empezar, for starters, para empezar se dice WHAT IS IT? WHAT IS IT? Y luego se une y queda WHAT IS IT? La T como R suave. WHAT IS IT? 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 Trabajarlo así. WHAT IS IT? 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 Al hacer las cosas con ritmo, quizás esto es una frase muy corta para verlo, se unen mucho más naturalmente las palabras. Ahora veremos otra que es más sencilla. ¿Vale? So, al unirlas cambian los sonidos y además suena más natural como una sola palabra. Por lo tanto, WHAT IS IT? WHAT IS IT? WHAT IS IT? ¿Vale? So, WHAT IS IT? No. Si no. Unido, WHAT IS IT? Y con ritmo. ¿Vale? ¿Qué es eso? WHAT IS THAT? WHAT IS THAT? WHAT IS, WHAT IS, WHAT IS, WHAT IS THAT? No se dice WHAT IS THAT? WHAT IS THAT? No. WHAT IS THAT? ¿Qué es eso? WHAT IS THAT? Y ya, HEY, WHAT IS THAT? WHAT IS THAT? WHAT IS THAT? ¿Vale? Otro ejemplo. ¿Qué quieres que yo haga? Fíjate en pantalla. WHAT DO YOU WANT ME TO DO? Así nos lo han enseñado. WHAT DO YOU WANT ME TO DO? Así habla Apu, el de los Simpson. WHAT DO YOU WANT ME TO DO? Pero no. WHAT DO. La D como lo sabe. WHAT DO YOU WANT ME TO DO? WHAT DO YOU WANT ME? WHAT DO YOU WANT ME? WHAT DO YOU WANT ME TO DO? HEY, WHAT DO YOU WANT ME TO DO? WHAT DO YOU WANT ME TO DO? HEY, WHAT DO YOU WANT ME TO DO? Y luego ya te sale así. Todo como una sola palabra y vas a comprender a la primera. HEY, WHAT DO YOU WANT ME TO DO? Cualquier frase que tú veas por ahí, la que se te ocurra. ¿OK? ¿Quieres que él venga conmigo? DO YOU WANT HIM TO COME WITH ME? Harías. DO YOU WANT HIM TO COME WITH ME? DO YOU WANT HIM TO COME WITH ME? Saltamos la H. DO YOU WANT HIM TO COME WITH ME? DO YOU WANT HIM TO COME WITH ME? HEY, y luego te sale así. HEY, DO YOU WANT HIM TO COME WITH ME? TRABAJAR las frases con ritmo. El secreto número 6, ¿vale? Espero que hayas pillado la esencia. Número 7, y esto lo hemos visto ahora. Al unir las palabras, algunas letras cambian. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos... Mírate en pantalla. No lo sé. I don't know. Pero al unirlo queda I don't know. Porque al unir las letras, la D, cuando lleva una vocal delante o detrás, se convierte en R suave. Letra semiclave que he comentado antes, ¿vale? So, ese I don't know. Don suelto suena don, pero perseguido de I suena a don. I don't know. I don't know. ¿Vale? Más ejemplos. What is it? Al unirlo queda... What is it? La T se convierte en R suave. A don't es una palabra. You es otra, pero al unirlo, ahí ves que se queda don't you. Don't you. Don't you wish your girlfriend was hot like me. Don't you. Don't you. Didn't you. Didn't, por sí solo es didn't, así. Pero unido a you, se convierte la T más la Y en un sonido G-J. Letra clave. Don't you. Don't you. Perdona. Didn't you. ¿Vale? La palabra didn't you. Didn't you see that? ¿No lo has visto? Didn't you see that? Fijaos este ejemplo más claro que veis aquí. Otro ejemplo claro. ¿Cómo está tu familia? How is your family? Al unirlo queda así. How's your. How's your. Porque la S y la Y conforman este sonido. How's your family? How's your family. Y es un secreto en sí mismo porque si controlas esto vas a entender mucho más fácil. Y ellos a ti también. ¿Vale? Ellos a ti casi siempre te entenderán. Aunque hables como Apu, el de los Simpsons. ¿Vale? Que es tan genial. Don't get me wrong. Pero tú a ellos cuanto mejor pronuncias mejor comprenderás. How's your family. How's your. How's your family. Porque dices ¿qué es eso? How's your. Pues es how's your. How's your family. ¿Vale? Y otro ejemplo. El año pasado. Last year. Tienes last y luego year. Pero al unirse queda last year. Last year. Porque la T, la T, contiene un poquito de S y al unirse a la Y se convierte en un sonido. Last year. Last year. Last year. ¿Qué es eso? Last year. Last year es last year. ¿Vale? Son número siete. Al unir palabras algunas letras cambian. Y eso está por todas partes en el inglés americano y en todos los ingleses. Pero bueno. Muy claramente en el inglés americano que es el que dominamos. Número ocho. Al unir las palabras se omiten letras y se omiten incluso palabras enteras. Vamos a verlo con algún ejemplo. Por ejemplo. Habla con él. Mírate en pantalla. Talk to him. Talk to him. Se salta la H. Generalmente nadie en los antiguos dicen talk to him. Sino talk to him. Talk to him. ¿Sí? Talk to him. Habla con él. Talk to him. Habla con ella. Talk to her. Talk to her. Saltamos esa H. ¿Vale? Fíjate en I don't know. I don't. La T también se omite. I don't know. I don't. I don't. Para empezar. La D se convierte en resuave. Ya lo hemos visto. Pero la T se omite. I don't know. I don't know. Es I don't know. ¿Vale? O tenemos por ejemplo en I want it. También la T de want se omite. I want it. I want it. I want it. I want it. I want it all. I want it all. I want it all. And I want it now. I want it. ¿Vale? Ejemplo de que saltamos palabras. Por ejemplo. When. Cuando vas a ir. When are. Cuando estás yendo. When are you going. Fíjate. El are entre paréntesis. Porque podemos decir así. When you going. When are you going. O when you going. When are you going. When you going. When you. When you going. Salta en el verbo. Lo mismo con how are you doing. Es que el verbo está entre paréntesis. ¿Por qué? Porque se puede decir how are you doing. O how you doing. How you. How you doing. O de qué estás hablando. Pues decir. What are you talking about. What are you talking about. O what are you talking about. What are you talking about. ¿Ves? Lo salto. Entre paréntesis. Puedes hacerlo o no hacerlo. ¿Vale? Secretos que probablemente nunca te habían explicado. ¿Ok? Este era el número ocho. Se omiten palabras y letras. Letras y palabras enteras. Cuando unimos las frases. ¿Vale? Número nueve. Otro seguro. Secreto no explicado. Se suavizan las consonantes últimas. Fíjate. No se dice that's a pencil. Sino that's a pencil. That's a pencil. Oh. La L es súper suave al final. Mucho más que al principio. A little family pencil. Pencil. ¿Sí? Table. Especial atención con la L. Y especial atención con la T. Puedes decir I like it. Pero normalmente. Fíjate en pantalla. Esa T es muy sutil. I like it. Un minuto. A minute. Wait a minute. Puedes decir wait a minute. Pero si escuchas a Bruno Mars. It says stop. Wait a minute. Wait a minute. Minute. Casi casi está ahí. Un tres o cuatro por ciento. ¿Vale? So. Las consonantes. En la última palabra de la frase. Se tienden a suavizar. Especialmente claro. La L y la T. Y número diez. El secreto número diez. Es la entonación. ¿Vale? El español suele ser bastante plano. Mientras que el inglés. Especialmente americano. Es muy cantarín. Acentúan palabras enteras. Pasa también en el español. De América. ¿Vale? Sí. El oso yogui cuando hablaba en las películas. Decía. Sí. Vamos a tomar esos emparedados. Vamos así. Vamos a liar la parda. No sé si decía eso. Pero hablaba así. ¿Vale? Sube y baja. Eso ocurre en el inglés americano. Para eso usamos la técnica del heyes. ¿No? Que nos la hemos inventado. Es poner al principio de la frase. Bien hey. Bien yes. Bien no. Dependiendo si es afirmativa, negativa o pregunta. ¿Vale? Fíjate. Por ejemplo. En la frase que tienes en pantalla. He is talking to you. Vamos a hacerla en pregunta. Entonces ponemos hey. ¿Vale? Al principio de la frase. Hey. Is he talking to you? Lo hacemos con ritmo primero. Is he talking to you? Y ahora metemos él. Una vez que está dominado, el hey, hey. Is he talking to you? Ese hey nos da el punto alto de la frase. Y entonces luego lo replicamos en el verbo. Hey. Is he talking to you? Hey. Oye. ¿Está hablando contigo? ¿Está hablando contigo? Ese tío. ¿Está hablando contigo? Is he talking to you? Lo mismo en afirmativo. Ponemos yes. Yes. He's talking to me. Yes. Es como referencia. Luego ya puedes hacer la entonación de la frase sin poner esa partícula. Pero en el momento te puedes apoyar en eso. Yes. He's talking to me. Y en negativo pondríamos no. He's not talking to me. No. He's not talking to me. ¿Vale? Entonces primero con las partículas. Hey. Is he talking to you? Yes. He's talking to me. No. He's not talking to me. Y luego ya podemos hacerla sin la partícula porque ya tenemos la referencia. ¿Vale? So. Is he talking to you? He's talking to me. No. He's not talking to me. ¿Vale? Lo estoy exagerando un poco pero es eso. Técnica del hey. Yes. No. ¿Qué os han parecido estos 10 trucos? Estos 10 secretos para la pronunciación del inglés americano. ¿Os ocurre alguna más? ¿Lo conocíais todos? Dejadnos comentario abajo. Si no encontráis lo de las letras clave y semiclave dejad comentario y os ayudaremos. Pero buscar en Google, en Google o en YouTube letras clave YouTube y ahí las tenéis. Varios vídeos de cada cosa como para una boda. Un montón. Alright guys. Recordad ver el primer comentario destacado. Esa presentación, esa conferencia clase gratuita de 90 minutos que hemos preparado para ti. Alright guys. And thank you so much. I'll talk to you later. Bye bye.